...todos sabemos la importancia que tiene el curso de estudios en el extranjero... ...un trimestre en un curso de dimensión lingüística es muy importante... ...y no está al alcance de todos, entonces bueno... ...por eso es la importancia que tienen estas becas... ...desde el Ayuntamiento queremos dar las gracias a la Fundación José Luis Martín López... ...por haber instalado su sede aquí en Linares... ...y por apostar por nuestros jóvenes y por su desarrollo educativo... ...tenemos que tener en cuenta que no solamente van a formarse en lo académico... ...sino también en lo personal y en lo cultural... ...el salir fuera de su ámbito, de su casa les va a hacer ser más autónomos... ...ser más independientes y aparte bueno pues tener un concepto distinto del mundo... ...y una visión distinta de la diversidad... ...entonces bueno, queremos instar a todos nuestros jóvenes de cuarto de la ESO... ...a que soliciten estas becas... ...y también a otras entidades para que se sumen a este tipo de proyectos... ...y poner en valor a nuestros niños, a nuestra juventud... ...es lo importante, que es nuestro futuro... ...y bueno, dar de nuevo las gracias desde esta concejalía también a fundaciones como esta... ...que apoyan y el bienestar y el desarrollo de nuestros niños... ...sobre todo de colectivos más desfavorecidos y más vulnerables... ...y nos tenemos que quedar con una idea fundamental... ...y es que cuando se trabaja en los derechos a la educación... ...se están reforzando los derechos de los niños... ...que son, como he dicho antes, son nuestro presente... ...pero que también son nuestro futuro... ...así que desde el Ayuntamiento solamente tenemos palabras de agradecimiento... ...a la Fundación José Luis Martín López... ...y bueno, vamos a ir de la mano en muchos aspectos... ...y nada, la presentación de estas becas hoy es un día muy importante... ...y vendrán muchas más noticias y muchas cosas buenas para la ciudad... ...de la mano del Ayuntamiento y de la Fundación. Desde el Instituto Andaluz de la Juventud y la Junta Andalucía... ...no podíamos faltar en esta presentación de becas para gente joven... ...unas becas que creo que la importancia que tiene... ...pues para abrir esa mente a la gente joven... ...para ver que en el extranjero hay oportunidades... ...pero que también ese frescor del extranjero, esa idea... ...y sobre todo ese conocimiento pues se lo traigan a Linares... ...y que todos ayudemos a que Linares siga creciendo... ...pues creo que es la mejor intención pues que José Luis... ...la Fundación tiene. Y bueno, el Instituto Andaluz de la Juventud... ...trabajamos a nivel provincial... ...pero cómo no, la segunda ciudad de la provincia, Linares... ...sabemos el impulso que necesita, el impulso que se está dando... ...desde la Junta Andalucía y creo que debemos de ir de la mano... ...con fundaciones como la de José Luis... ...esa puesta firme que está la infancia, la adolescencia y la juventud... ...tan importante para crear esas oportunidades de futuro... ...en municipios pues como Linares... ...y desde la mano queremos pues también que ojalá... ...estas iniciativas puedan extenderse a lo largo y ancho... ...de nuestra provincia, creo que son iniciativas... ...que desde lo privado son importantísimas... ...para el crecimiento personal, para el crecimiento de cada joven... ...y sobre todo pues que hagan posible tener esa oportunidad... ...a jóvenes que pues que si no fuera por esta oportunidad... ...y por estas becas no sería posible viajar al extranjero... ...yo tuve la suerte de tener una beca como esta... ...y creo que ese crecimiento, ese crecimiento también idioma... ...a nivel cultural también que te da, son importantes... ...y por eso desde aquí dar la enhorabuena a la fundación... ...a José Luis, esa puesta sobre todo firme... ...a mí especialmente ilusión por la juventud... ...y sobre todo que lo hagas por la juventud de tu pueblo... ...de Linares y bueno pues que ojalá se pueda hacer extensible... ...a lo largo y ancho de la provincia... ...desde la Junta de Andalucía a la mano tendida... ...la mano tendida a futuros proyectos... ...a proyectos como los que quiere hacer aquí en esa casa... ...para la gente joven abierto... ...y bueno pues también decir que la Casa de la Juventud de Linares... ...pues que está abierta a todos los jóvenes... ...y sobre todo para hacer actividades de esta índole... ...que hagan posible pues que la gente joven... ...encuentre una oportunidad pues tanto de educación... ...de ocio y de idiomas como vosotros queréis poner en marcha... ...así que enhorabuena a la Fundación... ...y felicidades por este día tan importante.